Hace siglos que no hago el kolakau. Antes lo hacía todos los días de subida y de bajada. Tengo que mejorar mi postura de bajar. Necesito más flexibilidad. Me noto cargada, ¿no? Me he conocido y supe que me dejaste por la fumación. Ya le he dejado el destino de Dios. No sé que era mucho. Perdón. Perdón, Patel. Tengo que bajar un poquito los frenos. Me lo noto yo. A ver, me agarro más o no. Así está bien. Tengo que agarrarle más hacia afuera. Salto. Salto. La verdad que por acá está bien para aprender. Pero sí que noto que voy cargada. Vamos para atrás. Vamos a ver cómo es por aquí. Porque aquí mis amigos saltan, ¿no? Vamos a ver. 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 ¡No te voy a ganar! 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 Próximo día va a haber sido salto. No te ilusiones más con él. No te dejas que el corazón vacío. Ya me das calor en el mundo del río. No te dejas que el corazón vacío.